Genial, ¿y qué compraste? Me regalo de cumpleaños. ¿Regalo de cumpleaños? Pero si tuviste cumpleaños hace un par de semanas. Sí, es que los productos se demoran como tres meses en llegar. Así que prefiero anticipar mi compra para el año que viene. Se nota que no conoces la casilla de Delex.cl. Ingresa a Delex.cl. Obtén tu casilla en Miami y recibe tus productos en tiempo récord. Envía tus compras a tu nueva dirección postal en Estados Unidos. Espera el vuelo semanal y recibe en Chile en tan solo tres días hábiles. Así de fácil, rápido y seguro. Delex.cl. Dele extranjero a tu casa. Natur Vital. Línea Sensitive. Tu estilo natural. Soluciona tus problemas desde la raíz. Un champú para cada tipo de cabello. Y un acondicionador y mascarilla que reestructura e hidrata. Cultivo orgánico e hipoalergénico. Sin colorantes, siliconas ni parabenos. Están dermatológicamente testeados. Encuéntralos en Jumbo, Hiper Líder. Totus, Farmacia Snob. Sally Beauty, Farmacias Homeopáticas. Síguenos en nuestro Instagram, arroba naturvital-chile. Y en Facebook, Naturaleza y Vida Chile. Venta online en www.tiendagreso.cl. Somos Picolino, la pizzería del barrio. Encuéntranos en Maipú y picolino.cl Bienvenidos a Carrusel, programa de deportes en competencia, agentes de cambio y los mejores datos de panoramas en Santiago y todo Chile en torno al deporte, con la conducción de Carrusel. Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de Carrusel, lunes 8 de abril. Bueno, venimos con todo el resumen deportivo del fin de semana. Tuvimos varios campeonatos bien importantes. Por un lado fue el Grand Prix Orlando Guaita, campeonato de atletismo a nivel nacional, en donde los chilenos obtuvimos tres oros y un récord nacional. Así que vamos a estar hablando acerca de lo que fue esta jornada de día sábado en el Estadio Nacional, en donde Gabriel Kerr en la prueba de lanzamiento de martillo registró 72 metros de largo rompiendo el récord que tenía Humberto Mancilla que remató en segundo en esta ocasión. Y este nombre, Gabriel Kerr, quedó como el primero y más encima con récord. Además, Alfredo Sepúlveda logró destacar en la prueba de los 400 metros vallas. El deportista criollo luchó hasta el último segundo con el uruguayo Andrés Silva. Siendo el fallo fotográfico que le entregó el premio a nuestro chileno. En el lanzamiento de disco también tuvimos una jornada dorada en Santiago el día sábado, quedando Karen Gallardo con el primer puesto en la pista Mario Recordó. Además, tuvimos a las atletas destacadas como Macarena Reyes, María Fernanda Maquena y Carlos Díaz, que sobresalieron cada uno en sus respectivas pruebas. Fernando Maquena quedó en segundo lugar en los 400 metros. En cuanto al salto largo, Macarena Reyes marcó un 6,40 metros, lo que le permitió subirse al segundo podio. Fue una jornada bastante intensa, como les decía, Orlando Guaita, además que con el calor pudieron disfrutar durante esta jornada, en donde se hicieron más de, creo que fueron como 30 pruebas, en donde también los chilenos tuvimos muy buenos lugares, así que felicitaciones ahí a todos nuestros atletas. En cuanto al rally móvil, nosotros estuvimos con Benjamín Israel, perdón, hace un par de semanas hablando de lo que se venía este año. Y bueno, lamentablemente a Benjamín no le fue tan bien, pero los hermanos Heller se quedaron con los primeros lugares. Esta fecha fue la que abrió el rally móvil Chile para este año y que ya va a venir más fechas, incluyendo también una fecha mundial que se va a hacer en las cercanías de Concepción, en la región del Bio Bio. Por último, ayer, bueno, ayer fue la maratón, espero que todos hayan seguido esta experiencia a través de haber salido a la calle, apoyar a los deportistas que compitieron en los 42, en los 21 y en los 10 kilómetros. Por mi lado les puedo decir que nuestro invitado Manuel Rojas, que vino hace un par de semanas, quien iba a desafiar los 42 kilómetros haciendo 42 Rubik, estos cubos mágicos, terminó la carrera en 4 horas, él esperaba ser 4 horas 10, logró batir su propio récord, y no hizo 42 Rubik, hizo 43. Así que ya se están moviendo a través de las redes sociales algunos videos relacionados a lo que fue la experiencia de Manuel Rojas, de 63 años anestesiólogo, quien tenía su récord en 3 horas 15 en nivel maratón, y que para hacer esta experiencia él decidió, en el fondo, subir sus horas, o sus minutos en el fondo, pero a cambio de armar Rubik, realmente un récord nacional para nuestro país. Bueno, ayer la maratón partió a las 8 de la mañana con la salida de los 42K, y luego a las 8.30 partieron los 10 y los 21 kilómetros. A las 9 de la mañana se registró el primer ganador, el ganador chileno hizo los 10K en 28 minutos, teniendo el tercer mejor tiempo de la competencia, en lo que va en el fondo de las maratones a nivel nacional. Y Florencia Burelli hizo el recorrido en 32 minutos con 21 segundos. En cuanto a los 21 kilómetros, se me perdió. En cuanto, bueno, hablemos entonces primero de los 42 kilómetros, porque se me perdió la información. El kenyata, Jacob Kivet, se impuso la prueba que se desarrolló y hizo 2 horas 13 minutos en los 42 kilómetros, siendo realmente casi un récord de la competencia que tenemos, del récord que tenemos a nivel nacional. De hecho, se demoró solo 3 minutos más del récord que tiene Luca Lobugán, quien ganó las ediciones 2015, 2017 y 2018. Y ahora sí, en la categoría de los 21 kilómetros, quien se quedó con el primer lugar fue un peruano, no, él es Valdir Ureta, quien ganó la competencia de los 21 kilómetros. Así que, bastante bien. ¿Tuviste algo de la maratón? Nada. Bueno, yo la seguí por redes sociales. Vi ahí a los disfrazados. Generalmente, Mario Bros. no falla. Siempre está ahí presente. Bueno, en fin, este fue el resumen deportivo de lo que fue este fin de semana. Nosotros nos vamos a ir a una canción porque nos venimos con un día lleno de emprendimientos. Bueno, un emprendimiento y uno que potencia los emprendimientos. Vamos a estar hablando con Paulina González. Ella es coordinadora del programa de formación de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. Ella viene a hablar hoy día acerca de la convocatoria para jóvenes innovadores de entre 18 y 30 años quienes pueden postular hasta a 15 millones de pesos en premio, por así decirlo, más que premio, es como incubadora para poder desarrollar productos o ideas innovadoras en torno a la agricultura para ayudar también a crecer a esta área de nuestro país que es bastante importante también. Así que vamos a estar hablando con ella y después vamos a hablar con Paulina Barría y Nicolás Ramírez. Ellos son los dueños y creadores de Bike Light. ¿Cierto? ¿Viste? Era Riquelme. Yo había corroborado esa información y me dijeron no, 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 si es Ramírez, es Riquelme. Nicolás Riquelme y Paulina Barría, los creadores de Bike Light, que vendría a ser el Waze para ciclistas. Considerando que salió la ley hace algunos meses nomás, es bastante importante tener esta aplicación porque ayuda a organizar tu viaje, a tener las mejores rutas y obviamente a tener mucha precaución en el momento de poder manejar nuestras bicicletas para poder movernos. Así que nos vamos a canción y ya volvemos con Paulina González para hablar todo acerca de FIA 2019. FIA 2019. FIA 2019. FIA 2019. FIA 2019. FIA 2019. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta para partir con nuestra primera entrevista Ella es Paulina González, coordinadora del programa de formación de la Fundación para la Innovación Agraria Más bien conocida como FIA FIA, exactamente, el Ministerio de Agricultura ¿Cómo estás Paulina? Contenta, feliz de poder estar aquí con ustedes Primera vez que venimos a hablar de esta convocatoria que es para jóvenes Primera vez que animo a la radio, así que estamos muy contentos También muy felices porque esta es la quinta vez que, por año consecutivo, que lanzamos esta convocatoria Que invitamos a los jóvenes y tratamos de incentivarlos a que se atrevan a emprender A que se atrevan a realizar proyectos en torno al sector silva agropecuario, agrario y forestal Oye Paulina, bueno, pero partamos por el principio Primero hablemos un poco acerca de FIA, cuál es su razón de ser, por así decirlo Y luego pasemos a hablar acerca de esta convocatoria que en el fondo va a premiar Por lo que me decías tú, entre 20 y 22 proyectos, lo cual es bastante amplio Sí, mira, bueno, la Fundación para la Innovación Agraria es una de las 10 agencias que tiene el Ministerio de Agricultura Cada una de estas agencias tiene distintas razones de ser y de distintos objetivos Y está mandatada para hacer distintos tipos de acciones Y en el caso particular de FIA nosotros estamos mandatados para fomentar todo lo que es la innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal O sea, somos bastante amplios Amplios Amplios, no solamente producción primaria, sino que también nos metemos en el tema alimentario y en el tema forestal Genial Importantísimo para el país Oye, ¿y por qué nace este fondo que, por lo que me contaban, esta ya es la quinta versión y nació en el año 2015? Sí, mira ¿Cómo nace la iniciativa? La iniciativa nace, bueno, de varios, como que empiezan a pasar varias cosas como en el ecosistema O sea, desde el Ministerio de Agricultura, varios servicios empezamos a identificar que Como que en el sector agrario había una baja considerable de participación de jóvenes Desde los jóvenes rurales, los jóvenes urbanos, quienes postulaban proyectos a la fundación Menos del 8% se los adjudicaban personas menores de 30 años Entonces sale el desafío de empezar a analizar por qué se producen este tipo de... Por qué es lo que está pasando que los jóvenes no están accediendo a fondos para poder desarrollar emprendimiento Entonces ahí nos dimos cuenta que uno de los temas era que, claro, poner a competir un joven Que quizás no tiene tanta experiencia, que tiene todas las ganas, quizás todo el potencial Claro, porque también estamos hablando que a partir de los 18 O sea, que ni siquiera tienen conocimiento universitario, sino que solo una buena idea puede... Y claro, y que habían ideas con mucho potencial Pero claro, si tú las pones a competir con profesionales que tienen 10 años de experiencia 15 años de experiencia formulando proyectos O las pones a competir con universidades, con centros tecnológicos Obviamente no van a tener posibilidades porque no tienen la experiencia suficiente Y se caen algunas cosas que son como... Que tú las vas adquiriendo a medida que vas, como se dice, practicando y con la experiencia Y recibiendo aprendizaje también Y recibiendo aprendizaje Entonces eso era por un lado, y por el otro lado el tema de las garantías Ya Porque obviamente siempre para poder postular un fondo Tú, la mayoría de los fondos no te financian el 100% del proyecto Hay un porcentaje que tiene que ponerlo en el fondo, en este caso el emprendedor O poner algún tipo de garantía Y en el caso de los jóvenes, es más complejo O sea, el banco no tiene la misma confianza contigo que tiene con un emprendedor con muchos más años de experiencia Entonces por ahí sale la apuesta Entonces nosotros decimos, claro, vemos que en los jóvenes hay potencial Si hay un potencial tremendo ¿Qué es lo que está pasando? Que otros rubros se están volviendo más atractivos Y el sector agrario tiene una cantidad de potencial de desafíos que falta por resolver Y más hoy en día que también estamos teniendo todo lo del cambio climático Exacto Y hay muchas tendencias también Tendencias en la alimentación Hay mucha más conciencia de lo que significa la naturaleza Del reciclaje también Del mismo reciclaje de las cosas naturales Exacto Entonces claro, todas esas ideas son súper atractivas para los jóvenes Pero claro, si no hay espacios ni fomento desde la institucionalidad pública Para que los jóvenes se atrevan y asuman ese riesgo Es difícil Entonces ahí sale la apuesta así de llena del Ministerio de Agricultura a través de FIA Es decir, los jóvenes que tengan interés de participar Y de iniciar un emprendimiento en el sector Nosotros queremos apoyarlo Y que es lo más bacán que podemos decir que tiene esta convocatoria Que no es solo la plata Porque hoy día hay otras agencias que te entregan fondos para financiar tus proyectos Pero te entregan el fondo y nada más Claro O sea, arréglatelas como podáis Obvio Nosotros en el fondo hacemos una apuesta un poco más grande Decimos, claro, entendemos que hay muchos de estos jóvenes que tengan todas las ganas Pero hay algunas competencias y algunas cosas que es necesario fortalecer Entonces ahí nosotros qué hacemos Los invitamos a participar Los capacitamos Como decimos nosotros, enchulamos el proyecto De hecho ahí tienen distintas etapas Y la primera, la etapa inicial de postulación que es hasta ahora, hasta el 29 de abril Hasta el 29 de abril Tiene que ver con presentar solamente una idea Claro No con el desarrollo de esta Claro, porque nosotros lo que les decimos a los jóvenes Ya, ustedes quieren participar Tienen ganas de meterse en el tema emprendimiento en el sector Postúlenos una idea que esté lo más robusta posible Ahí también las invitaciones, por favor, hay que revisen muy bien lo que mandan Preocúpense de la ortografía Que también eso de repente Es importante Es súper importante Que las ideas sean súper claras, concisas Armen una idea bien formulada y postulen Entonces una vez nosotros con esas ideas postuladas Que ustedes nos envían Nosotros seleccionamos las 25 mejores ideas O que vemos que tiene mayor potencial de poder llegar al mercado Y poder armarse una innovación potente Mira, yo la verdad es que no conocía este fondo Me encantaría saber Quienes han ganado en años anteriores Cosas de que la gente que nos está escuchando Y que quizás tiene un hijo O tienen la edad Son menores de 30 años Puedan postular ¿Cuáles son las ideas? Porque de repente uno dice Claro, casi que tengo que inventar una nueva alga Que limpia las aguas Y quizás no es tan así O sí puede ser también así De rebuscado ¿Cuáles son como las ideas? Tenemos una batería de proyectos Y de ideas que se han postulado Y que en el fondo han sido las que hemos financiado Mira, desde un kinesiólogo Que esta historia yo siempre la cuento De un kinesiólogo Que lo que quería hacer era armar un parche Un parche como que supliera los pinchazos de la apiterapia Ya, perfecto Entonces lo que él hace es Todo el veneno que en el fondo libera las abejas Al momento de hacer la apiterapia Él lo recolecta Y lo pone en un parche Para aliviar los dolores musculares Una idea súper innovadora Entonces, claro Cómo él se vincula con el sector Es que toda la materia prima Que utiliza este parche Está articulada con agricultores Y apicultores de la región de la Araucanía Por ejemplo Esa es una idea de proyecto También hay otro proyecto Que es un grupo de chicos Que se lo ganaron en la convocatoria pasada Que están trabajando un snack En base a poroto tórtola Que es una variedad que se produce En la comuna de Navidad Y hay hartos productores Que tienen esta especie de poroto tórtola Que tiene un sabor súper particular Entonces lo que ellos hacen Es transformar estos porotos En un snack Un snack saludable para los niños Y la verdad que es súper, súper rico Es casi que estar comiendo como Conflake Pero diez veces más saludable Yo he probado los garbanzos como snack También Que son como tostado También Son súper, súper ricos Vinis Claro, bueno Este emprendimiento se llama Vinis Que hemos estado también con Y si los jóvenes ven el video De promoción de la convocatoria Ahí sale Juan Pablo Tenemos el video de la convocatoria A ver si pueden verlo Chan, chan, chan El Rodri Ahí el encargado Oye, bueno Y entonces No es que aquí necesitamos inventar algo nuevo Sino que es Ocupar los recursos Él es Juan Pablo, claro Me mueve que me apoyen con recursos Es hacer mejor Para desarrollar mi proyecto Claro, o sea En el fondo tú puedes hacer Hay una línea que es Que tú puedes agregar valor A la producción primaria Por ejemplo Como es el caso de los porotos Que los transformamos en snacks saludables Ya O también lo que tú puedes hacer Es resolver una problemática Que tenga el sector Por ejemplo El agua Claro Cómo optimizar mejor el uso del agua Que es un problema que estamos Cabe más Darica apuntaría Hoy día estamos teniendo problemas Con el tema del agua Sí Eso también O optimizar algún proceso Por ejemplo Claro, se identifican Que hay los productores de frambuesas Por ejemplo Tienen, no sé Mala gestión en alguno de los puntos O podría mejorarse Y ustedes proponen una idea innovadora Para poder mejorar ese proceso También O sea, no es solamente crear Y aquí no buscamos Que ustedes estén creando Como se dice No buscamos que creen las ruedas En el fondo Buscamos que se solucionen problemáticas Ya sea Agregando valor Y mejorando las condiciones De comercialización O Abriendo puertas De nuevos productos O también solucionando problemáticas Del ¿Cómo se dice? De la cadena de valor De algún producto Que esté ligado al sector Mira, yo estuve leyendo Y además que Bueno, los chicos Que queran postular Pueden llegar a ganar Hasta 15 millones de pesos Para poder financiar esto Exactamente Ahora, ahí hay solo una condición Que ellos tienen que reunir El 10% del total Sí Pero ese 10% No necesariamente Tiene que ser En plata Chin-chin O sea, ese aporte Puede ser Puede ser Claro Si tú tienes el 10% En plata Chin-chin Y lo quieres destinar Al proyecto Estupendo Si no lo tienes Puedes hacer aportes No pecuniarios Que decir Aportes valorizados Por ejemplo Voy a valorizar Las horas de trabajo De uno de mis trabajadores Porque tengo una microempresa Entonces Todas las horas de trabajo Que va a destinar La persona con la que trabajo Al proyecto Eso va a ser mi aporte Entonces eso es un valorizado O por ejemplo Yo tengo una camioneta O tengo mi maquinaria Que la voy a utilizar Exclusivamente Para el proyecto Todas esas horas de uso También yo las podría Poner como aporte Ah, genial Porque yo pensé Que casi Quienes quisieran postular Y que ya estuvieran En la etapa final Podrían hacer Un cross-founding O algo por el estilo Para juntar En el fondo la plata Pero Si no solo el chin-chin Como vas a decir tú Claro Y la otra opción Es que vengan con un asociado Por ejemplo Hay muchos alumnos Que están estudiando En la universidad Entonces la universidad Apuesta por su proyecto Y les pone algunas horas De profesores Que los van a apoyar En el desarrollo del proyecto También eso O que el asociado Pone la plata en el chin-chin Genial Oye Desde el 29 de abril Que en el fondo Son el cierre ¿Hasta cuándo dura En el fondo Este proceso Para ganarse los fondos Y cuáles son las etapas De desarrollo? Mira Nosotros abrimos El 29 de marzo Hasta el 29 de abril Nos pueden enviar Sus postulaciones Toda la información Las bases Dónde postular Cómo Los plazos Todo Está en www.fia.cl Ahí hay un banner Que se llama Jóvenes innovadores Así que los jóvenes Que estén interesados Lo primero que tienen que hacer Es leer las bases Eso es básico Ahí está toda la información Todos los ¿Cómo se dice? Los acuerdos Y todos los temas Que necesitan tener claros Para esta convocatoria ¿Se necesita algún aval Para esto? No No se necesita aval Ya Ahí están las bases Que las lean Después una vez Que nosotros entregamos Los resultados Ojo Ahí yo quería agregar algo Que no necesariamente Tienen que ser chilenos No necesariamente Tienen que ser chilenos Exactamente Pero en el caso de extranjeros Tienen que tener El carne de identidad Ya En el fondo Tienen que tener residencia ¿Tiene identidad? No No puede ser temporal Temporal Pero claro Tienen que tener un root Tienen que tener el carne de identidad Eso es súper bueno Porque también estamos Ayudando a que la gente Que ha llegado A ir a nuestro país También pueda crecer Claro Y si tienen buenas ideas Gana Eso es lo más importante Y en el caso de los venezolanos También Que pasa mucho Que llegan muchos profesionales Y terminan no trabajando En su rubro Y pueden tener muy buenas ideas También para este tipo De Sí Eso sí Sí Es necesario tener Una Una cuenta corriente Claro Que aquí Nuestra próxima entrevista Dice que Como requisito Es importante tener Una cuenta root Por lo menos acá No No Una cuenta corriente Ah Una cuenta corriente Claro Para poder recibir los fondos Sí En el caso de adjudicarlo Entonces como les decía El 29 de abril Nosotros cerramos las postulaciones Ya no pueden enviar más Así que atentos con la fecha Luego después de eso Como se dice Anunciamos los ganadores Y durante el mes de julio Entre el 15 y el 26 Es la capacitación Que son dos semanas intensivas Nosotros en el caso Que alguno sea 24-7 24-7 En el caso Que hayan jóvenes Que sean de fuera de Santiago Porque la capacitación es acá Nosotros corremos Con todos los gastos Así que ustedes No se preocupen Los vamos a buscar Los traemos Los mantenemos Las dos semanas aquí Y después los mandamos De vuelta para la casa Así que Nosotros corremos Con todos los gastos Y después de eso Bueno Seleccionamos 25 De las propuestas Durante esas dos semanas ¿Qué tipo de actividades Van a poder tener Estas personas? Durante esas dos semanas Viene un profesor De Inglaterra Un profesor inglés Ahí no tengan No se preocupen Por el tema del inglés Porque hay traductores Así que no es requisito Que hablen inglés Este profesor Lo que hace Es acompañarlo Y transformar esa idea Que está ahí Ojalá lo más robusta posible Transformarla En un emprendimiento En un negocio Entonces la capacitación Es en emprendimiento Intensivo Esas dos semanas Y transformamos Esta idea En un proyecto Ya bien consolidado Bien armado Entonces después De esas dos semanas Tienen que llenar Nuevamente un formulario Y eso lo mandan A FIA Para la adjudicación De los fondos Entonces De esos 25 jóvenes Que se capacitaron Nosotros financiamos 20 proyectos Hasta 20 proyectos Perfecto Bueno Para los que se vienen Uniendo a la conversación Estamos con Paulina González Ella es coordinadora Del programa de formación De la fundación Para la innovación Agraria Del ministerio De agricultura Estamos hablando Acerca de un programa El cual Se van a financiar Entre 20 y 22 proyectos Nacionales No necesariamente De chilenos Sino que también Puede ser de residentes En Chile Para mejorar La agricultura La agro El sector agrario Agroalimentario Y forestal Eso mismo Oye En cuanto a lo forestal ¿Qué emprendimientos Han recibido otros años Que han ayudado Al sector forestal? Tenemos poco En el sector forestal Hay poco La mayoría De los emprendimientos Están como más cargados Al tema agroalimentario Agroalimentario Que es lo que está de moda También Claro Hay un proyecto Que es re interesante Que es un tema Que se llama Efecto manada Para los que les gusta El tema ganadero Búsquenlo La Isidora La joven Que presentó esta idea Y que se adjudicó A los fondos Efecto manada El fondo Lo que ellos hacen Es utilizar el ganado vino Para mejorar La ¿Cómo se dice? El suelo El suelo De algunas praderas Y tuvieron un proyecto Rechoro Acá en el Cerro San Cristóbal Estuvieron trabajando Así que Para el tema Del control de los incendios También están ahí Trabajando en algo Bien interesante Pucha No les funcionó Tanto Sí Bueno Son detalles Para que los busquen Y vean También a los que les interesa El tema Pueden buscar Efecto manada Se llama Y encontrar más información O pueden conversar Directo con la Isi Que es la experta Yo no soy tan experta En ese tema en particular Así que Genial Oye ¿Cuándo tenemos A los finalistas O los ganadores? Los finalistas O sea Para la capacitación Los tenemos Yo creo que La primera semana De junio Pueden estar Los resultados Porque tenemos Que mandar Todos estos proyectos A evaluar Sí Esto es rápido Sí Como les decía Tenemos la capacitación La segunda quincena De julio Así que también Ahí tenemos Estamos bien Con los tiempos Bien cortos Así que Léanse las bases Ahí está Todo el detalle Con las fechas Con la información De cómo postular Y cómo es el proceso Genial Como varias etapas Yo tenía aquí Un punto anotado Que no necesariamente Esta innovación Tiene que estar ligado A lo público Sino que también Puede tener relación Con lo privado Explíqueme un poquito También eso Para que los que Nos están escuchando Puedan O sea A ver Cuando hablamos De que esta innovación Lo que buscamos Es quizá una innovación Que pueda llegar al mercado O sea No tienen que en el fondo Pensar De que es una innovación Que se beneficia Al sector Al sector público En el fondo Es una innovación Que nosotros esperamos Que sea un producto Y que ojalá Que lo puedan estar Comercializando En el Jumbo O lo puedan estar Comercializando En cualquier retail O en las ferias Ferias específicas Como te decía Buscamos en el fondo Fomentar y desarrollar El sector O sea Si es el sector Agrario Alimentario Y forestal Pero De las pequeñas Y medianas empresas Eso también Es súper importante Sí Eso también Lo tenía ahí Claro Pero no necesariamente Tiene que ser una innovación Para el sector público Ni para el Ministerio de Agricultura Sino que buscamos dinamizar Y mejorar Y encontrar soluciones A problemáticas del sector Genial Tengo mi última pregunta Porque ya no estamos Fuera de tiempo ¿Qué pasa con este En el fondo financiamiento Que se le entrega a los jóvenes? Tienen que A ustedes avisarles Que se gastó El dinero Y todo eso Ya Sí, mira Una vez que se adjudican Los fondos Nosotros firmamos Un contrato Con el representante En el fondo Que se ganó El fondo Y ese contrato Viene como de la mano Con un ejecutivo De FIAS Nosotros también Como te decía Tenemos algunos puntos Bastante distintos A otros fondos Y este es uno de ellos Que durante todo el proceso De ejecución del proyecto No los dejamos solos Sino que ponemos Un ejecutivo de FIAS Que los acompaña Entonces ahí el ejecutivo de FIAS Los orienta Cómo hacer las rendiciones De los fondos Cómo Qué puntos mejorar Si hay algún atraso En las cosas Cómo podemos ir optimizando Algunos puntos Porque obviamente Todos los emprendimientos Tienen imprevistos Entonces este ejecutivo Los acompaña Durante todo el periodo Que dure Desde el momento Que se informa Y se entrega a los fondos Hasta que se cierra el proyecto O sea van a estar acompañados De un angelito De un angelito Que están Los chiquillos siempre dicen Que son su angelito de la guarda Porque Hay unos que son súper exigentes Pero también les ha servido Para poder aprender Y ir mejorando también Su gestión interna De sus proyectos Pero lógico ¿Cuál es el promedio De quienes se ganan los fondos? ¿O hay de todo también en eso? Entre este segmento Están más tiraditos Para los 30 Si deberíamos decir Que están como Entre los 25 Los 30 Pero también hay cabros Más chicos O sea de 20 Ahí está como bastante Pero yo diría que está cargado Como al grupo Más 25 o 30 Ya Bueno es que también La experiencia Ayuda a uno También a darse cuenta De que es necesario Por dónde emprender Claro y aparte Que estáis haciendo una apuesta También Si en el fondo Te estáis comprometiendo A estar por lo menos 12 meses Enfocada en el proyecto Y trabajando duro Así que Esto también Hay que tomárselo en serio Totalmente Estamos con Paulina González Hablando de los fondos FIA Paulina Algo más Que quieras añadir Porque nos estamos quedando Fuera de tiempo Y ya nos tenemos que ir A la siguiente Bueno Solamente invitar a los jóvenes Que se atrevan Que si tienen ganas Nosotros apostamos Que los queremos En el sector Que si tienen talento Y queremos sus talentos En el sector Hay muchos desafíos En nuestro sector Así que los queremos Y queremos que Sus ideas En el fondo Se queden con nosotros Así que Eso Ténganse fe Ténganse fe Con las ideas La primera postulación Son solo ideas Así que Pueden cometer errores Sí Pero eso sí Revisen bien los formularios Antes de mandarlos Traten de completar Todos los datos De la manera Lo más clara posible Porque obviamente Hay procesos de admisión Y si hay información Que no ponen Pueden correr el riesgo De quedarse fuera Así que revisen muy bien El formulario Antes de mandarlo Y atrevanse Nosotros estamos aquí Para acompañarlos Para apoyarlos Y para que aprendan Todo lo que necesiten Para tener Que sus proyectos En el fondo Sean exitosos Y sostenibles También en el tiempo Genial Hasta el 29 de abril Entonces tienen Para poder Postular a estos fondos FIA En el mundo En el sector agrario Agroalimentario Y forestal Así que todas las ideas Ahí en www.fia.cl Paulina Muchas gracias Por haber venido Mi día Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Ah, lo más importante Cualquier duda que tengan Escríbanos a Jóvenes Innovadores Arroba FIA.cl Y síganos En las redes sociales Instagram Facebook Twitter FIA Chile Y YouTube también Y YouTube también Bien Ahí pueden Los videos FIA Y en Bajo Chile Ahí está nuestro Instagram Ahí están los videos Ven, ahí está Manejo holístico Efecto manada El emprendimiento Que les contaba De la Isidora Ahí revisan también Entonces Quienes han postulado Anteriormente Paulina Muchas gracias Nosotros nos vamos A una canción Y ya volvemos Con Paulina Barría Y Nicolás Riquelme De Bike Light ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta En Carrusel Hoy tenemos Un nuevo agente de cambio Que viene a hablar Acerca de un premio Que ganó Hace poquito Esto es Bike Light Una aplicación Que vendría a ser El Waze para ciclistas Que ganó El desafío Start Tupper De empresa total Estamos ahora Con Nicolás Riquelme Y Paulina Barría Por favor Ahí saluden a su público Hola Buenas ¿Cómo están chicos? Muy bien Muy bien Muy emocionados Me imagino Vienen llegando De una experiencia En Francia Nicolás Gracias Al primer lugar Que ganaron acá Del desafío Start Tupper Partamos hablando Por eso Bueno yo estuve leyendo Que ustedes partieron Hace más o menos Aproximado dos años Más o menos Que llevan La creación De esta aplicación Sí Más o menos dos años Pero así fuerte fuerte Con el producto desarrollado Desde el año pasado Ya Oye ¿Y cómo fue esta mecánica De postulación Para el desafío Start Tupper? ¿Cómo logran ganar? Hablemos un poquito De cómo fue Esta experiencia ¿Cómo lo llenamos? ¿Cómo lo llenamos? Igual fue Estuvimos en un acto Que fue el 11 de noviembre Que justamente empezó A hacer la ley De convivencia Y nosotros Junto a otras organizaciones Estábamos haciendo Una actividad En MyPup Con otros competidores Etcétera Y mientras estábamos En esa actividad Llenamos el formulario Muy sencillo Fue algo muy sencillo Le dimos todo ¿Cuál era el llamado Del desafío Para este premio? El llamado era A movilidad Que es por el área Que nosotros Nos estábamos enfocando Educación Agricultura Y entre otras Ya Esos mismos Fueron los ganadores Como ya a nivel mundial Que fue de América Asia Europa Que viene siendo República Checa Y tres de África Era un concurso De ideas Para jóvenes De menos de 35 años Y que tuvieran ideas De gran impacto social Entonces En relación A todas estas áreas Perfecto Y ustedes ya venían Desarrollando esta aplicación Que ya está funcionando Exactamente Estamos a nivel beta Sí Ya Ya puede ser Funcional Ya en todo el mundo Solamente necesitamos Activar zonas Ya Para que se pueda implementar De una mejor forma Y me imagino que Lo que más requiere De esta aplicación Es que más personas Bajen la aplicación Y estén en sintonía Ahí llenando Qué está pasando También en las calles ¿O no? Exacto Hablemos un poco Personalmente Me imagino que andan en bicicleta La mayor parte del tiempo La mayor parte del tiempo Así es como transitan ¿Cómo ¿Cómo llegan a un bike light? ¿O a este estilo de Waze? Claro Cuando yo conocí a la Paulina Hace un tiempo atrás A mí me habían atropellado En el 2015 Entonces ¿Tuviste un accidente? Un incidente ¿Ya? Los accidentes son casos fortuitos Ah, perdón ¿Ya? No, no Pero es que Es como lo común Como enseñarle a la gente Que es un accidente Pero el tema es que A mí me atropellaron Y Porque siempre buscaba Las mejores rutas Pero al utilizar Google O otro tipo de aplicación Que es destinada Para automóviles Me llevo por una ruta Que era Altamente De tráfico Densa Y eso que yo Igual andaba en bicicleta Y todo Pero En ese tiempo No conocía el punto ciego Entonces Como de a poco Nosotros También Con otras agrupaciones Estamos enseñándoles A cómo moverse Por la ciudad Y de eso Nace como la idea Bike light Como enseñarle Rutas paralelas Que se vayan por ciclovía Y por calles secundarias Que ojalá sean a 30 Eso ya viene como una comunicación Con los gobiernos locales Y con las comunas también Que ya hay varias Que están implementando El bajar la velocidad Dentro de la ciudad También es un tema De comunicación De educación O sea Hacia todo No solo hacia los ciclistas Sino que hacia los automovilistas Los mismos peatones Hacia los peatones Hacia los ciclistas Que se suben a las veredas Que no les corresponde De alguna manera Lo que pasa es que En ciudades como Santiago A pesar de que En Santiago Somos afortunados De que tenemos Gran Muchos kilómetros De infraestructura La infraestructura Muchas veces No es de buena calidad No está mantenida Entonces Es muy peligroso La verdad O sea A veces es mucho más peligroso Andar por la ciclovía Como por ejemplo La ciclovía Dubla Almeida Que andar por la calle Que andar por una calle segura Entonces Nosotros estamos apostando Un poco a eso A utilizar las calles Que ya existen Como vías alternativas A las ciclovías Pero que estas calles Sean calles seguras Donde la gente Tenga más libertad Y más seguridad Al conducir Porque si Si está en una calle De máximo 30 En el fondo Puede convivir Perfectamente Con un auto Totalmente Aunque tenga un incidente Como bien dice Nicolás No le va a pasar nada Porque a 30 La mayoría de la gente Aunque choque Lo atropellen Va a salir viva Claro Es diferente Si le pasa a 60 O en una autopista O en una calle principal Entonces Es un poco la apuesta Nació también La ley de convivencia Ley de convivencia vial Y la otra Reducir la velocidad Que también somos parte De la red de convivencia vial ¿A cuánto anda más o menos Una bicicleta acá en la calle? Aproximado Un promedio parando Los semáforos Etcétera Son 16 kilómetros por hora Ah ya Te quiero dar un dato Que es súper relevante Respecto a eso Si consideramos Según una aplicación Que se llama Movit Ya Que mide todos los tiempos De transporte Una persona En el transporte público Invierte en promedio En Santiago 84 minutos De su tiempo En 7 kilómetros Ese es el promedio De Santiago De toda la gente Que se moviliza diariamente En horario punta Estamos hablando No En cualquier hora Bueno sí En horario punta Porque hay más Tago Etcétera Entonces Una persona 7 kilómetros 84 minutos El otro día Hicimos el MEM Y una persona En 7 kilómetros Desde Vitacura Se demoró 22 minutos En bicicleta En bicicleta Sí totalmente Es una medición Yo creo que hasta caminando Uno se demora menos Los 7 kilómetros O sea Por lo menos Bueno Que hablamos antes con Alex Creo O sea Caminando Uno se demora En los 5 kilómetros No se debería demorar Más de una hora Exacto Así como promedio Caminando Son como 50 minutos Es como Un kilo 10 minutos por kilómetro Imagínate Tú lo dijiste antes El maranotonista Que ganó En 28 minutos Hizo 10 kilómetros Tú lo dijiste O alguien lo dijo Sí Entonces Es eso Entonces Al andar en bicicleta En el fondo Tú le estás dando Una opción nueva De movilidad Sobre todo En distancias pequeñas Y en distancias mayores Que fue una discusión Que tuvimos ayer También con una persona En Twitter Tú le das una opción En la intermodalidad De grandes distancias Por ejemplo Yo desde Pirque Con mi bicicleta Pelegable Que la meto en el metro Me demoré Una hora O sea Una hora 63 minutos Desde tu casa Hasta llegar acá Desde la puerta De mi casa Claro Hasta la puerta De Metro Marquehue Entonces En el fondo Tú le estás dando Otra opción Si yo me pusiera A esperar El transporte público Para ir a Pirque Mínimo me demoraría Dos horas O dos horas y media Entonces Lo que queremos hacer En el fondo Es dar una alternativa Más Pero que Toda esa gente Que se bajó Del transporte público Y se subió Por ejemplo A las Mobike Son 300.000 personas En un año Es un tema Muy importante Y mueve mucha gente Pero toda esa gente Tiene que ir segura En este momento No tienen la seguridad En las calles Lo que ustedes están buscando Es la seguridad Y el acompañar también A los ciclistas Bueno Y ahora Con el boom De los scooters Me imagino que también Sirve como alternativa Para los scooters Exacto No solamente Nos enfocamos En los ciclistas Sino que también En otros medios De transporte No motorizados Oye Y esta fue entonces La razón principal De que ustedes ganaron El premio de total Sí ¿Cuál fue el reconocimiento Ahí de por qué Ganaron este desafío Startup Porque Al fin y al cabo Nosotros queremos Prevenir Situaciones O siniestros viales Entonces como que A ellos le llamó Mucho la atención Que nos estuviéramos Preocupando de eso Y a la vez Lo estuviéramos Conectando Con un dispositivo IoT Que es este guante ¿Uno tiene que tener Un guante Para poder usar La aplicación? No Si tú quieres Puedes Adquirir el guante ¿Ya? ¿Para qué funciona Este guante? No sabías del guante Hablemos del guante Mira el guante Más que nada Es digamos Que es como Un mano libre Para el celular Para el celular Ya Comúnmente se ocupa Un audífono Y la idea es que Tú andes con Todos tus sentidos Entonces Al utilizar el guante Nosotros estamos Enfocándonos Que no vayan Mirando el celular No se distraigan No sé Que se lo puedan robar Etcétera Entonces Una vez que ellos Lo guardan Él Te va Te va mostrando En el camino Unas luces Ya Entonces tú vas en el manurio Y te va mostrando ahí Entonces Estos mismos señales Para interactuar Con otros vehículos Tú le puedes mostrar Para la izquierda O sea Voy a doblar a la derecha Perfecto Igual que con los colores De un semáforo Que el amarillo Es de precaución El rojo es de parar Entonces Si yo quiero parar Cuando está conectado Al app Por ahora Así que No, porque además Que no estamos En ruta Bueno, pero Claro, no estamos En la ruta Entonces Una vez que tú Lo marcas en ruta Y te aparece el rojo Entonces el rojo Tú le estás diseñando Que voy a detenerme Ahí está, mirá Bueno, ese es un prototipo Muy inicial El que aparece ahí Y esto fue lo que Ustedes postularon Al desafío Entonces Exacto Que es un complemento Es un sistema Es un sistema Es un sistema De movilidad Que tiene una aplicación Pero también tiene dispositivos IoT Perfecto El primero que estamos Desarrollando es este guante Pero en el futuro Pero en el futuro va a haber Otros dispositivos Ahí está Mira el de navegación El de navegación Es azul Es azul Es azul Él te va indicando Tenemos tres colores El azul, el amarillo y el rojo Ya El azul es de navegación Para que no se confunden El amarillo Viene siendo el de precaución Muéstralo un poco más arriba Para que se ve El amarillo es de precaución Y el rojo Viene siendo Signo para Signo para Para que señalice los virajes De una manera absolutamente natural Porque los ciclistas señalizamos Cuando vamos a doblar Con las manos Son cuatro momentos básicos Derecha, izquierda Arriba, abajo El de acá es para reducir Y lo otro que estamos implementando La estamos implementando en dos cicletas Más cerquita el micrófono La estamos implementando en dos cicletas Ya Que también fomentamos Utilizar estos movimientos Porque Cuando vamos en masa crítica Necesitamos comunicarnos Con nuestros asistentes Entonces Es la misma modalidad Y nosotros Le enseñamos los movimientos básicos Uno puede gritar Pero no le va a llegar Toda la información En cambio Si uno ve una mano Desplazándose hacia arriba Y sobre todo con una luz Esto te llama mucho más la atención Y le da a desprevenir situaciones Y estos cuentes Ya están en el mercado No Es un prototipo funcional Nosotros pensamos Más o menos en junio Julio Comenzar un crowdfunding Porque Lo que sí ya está Para que cualquiera Que lo quiera usar La descargue La aplicación Que la pueden descargar A través de nuestra página web BikeLite.cl BikeLite.cl Y en Para Ya tienen Android No, no Es para Android Porque es un piloto En abril En la instancia El foro mundial de las bicicletas El 25 de abril La vamos a lanzar La aplicación oficial Bueno, y con el premio Ustedes fueron a Francia Prepararnos para un pitch ¿De qué era el rey del pitch? Era de este mismo workshop Que nos hicieron en el Let's Premier Ya Eran distintas aceleradoras Ah, él era el que entregan Ya, perfecto Fueron a cuatro aceleradoras Y aparte fuimos al Buster Que El Buster es de 100% de total Yo sigo a como hablar De innovación Ya Pero solamente existe A nivel Francia Todavía no se ha expandido A otro Continente O O países Perfecto Y tú me contabas Antes de que habían emprendimientos Desde África De Asia Y alguno tenía que ver También con bicicleta Con movilidad ¿Sí? No, ninguno De hecho Cada uno era muy diferente Nosotros éramos El área de movilidad Por así decirlo Los de África Que son Que en Nigeria Se encargaban de un fertilizante Que es hecho de abeja Porque todos los fertilizantes Sabemos que tienen Componentes químicos Y él hizo uno Especialmente Para que no Toda la producción Fuera más sana Ya El otro Viene siendo de Noni Que ya hizo ¿Cómo se llama? De Sudáfrica Hidroponía 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 Esa palabra Entonces hace tomate Lechuga Todo a través de hidroponía Y el otro viene a ser Arnold Que con él salimos a cletear Y todo por París Era arquitecto También era arquitecto ¿Qué tal la infraestructura De bicicleta en Francia? Y él hizo Un sistema de mochila Ya Y los otros dos Viene siendo Filipinas Que es de bambú Y el otro viene Haciendo Un libro de matemáticas De República Checa Todos son Muy diferente Educación Todo lo que tiene que ver Con Con lo que ellos buscaban Con innovación social Oye ¿Y cómo era la infraestructura Para las bicicletas en Francia? Allí en Francia No sé Además que es plano Francia Yo nunca hice Nunca he ido Pero dicen que es plano Sí Igual es plano Igual me tocó en una Que fui a ver Uno de mis referentes De arquitectura De la Corbusier A la Ville-Sauard O sea Fueron 30 kilómetros Y ahí me tocó pendiente Ya Y es como ya saliendo de París Pero la infraestructura En sí Es súper Es súper buena Siendo que hay Muchos doquines Y todo Pero por ejemplo Allá tú puedes Como en Copenhague En Amsterdam O en otros países de Europa Tú puedes Utilizar la pista Los buses Porque es mucho más seguro Conectar Y hacer el diálogo Entre un bus Que lleva personas Muchas personas Y No sé Yo me sentí Pero es que además Que en Europa El transporte público Tiene horarios Tiene kilómetros Que tiene que Y son súper puntuales Además De hecho Ningún automóvil Se mete al carril De los autobuses Y de hecho Si tú vas Tiene otra educación Te respetan a ti Por ser un ciclo De una manera impresionante De hecho El alcalde Ya en un tiempo más Quería sacar los automóviles De todo París De verdad Lo puede erradicar Él ya lo tiró Como en En plan De hecho Hay una serie De De programas Ellos le pagan A los ciclistas Por ir en bicicleta Al trabajo Tienen una tasa De accidentabilidad Muy baja O sea Menos del 5% Imagínate que en Chile Nosotros Nuestra tasa De siniestralidad Digamos Por siniestros Viales Es el 2,53% Del PIB Imagínate La cantidad Es que igual Es un respeto mutuo Que tienen Las personas Si aquí Tuviéramos un poco Más de respeto Por el otro Y saber De hecho Yo subí una foto A mi Facebook Que vi una mamá Que iba en el LIV Que es como un sistema De itausa Que hago yo Y Ella iba con su nieto Y él iba comiendo Una sopa y pilla Así De allá de Francia Una creta Claro Un baguette Como si nada Así Pedaleando Sin casco Porque ya no No tienes la necesidad De ocupar casco Porque ya tienen Mejor infraestructura También aquí Anda Sin casco Además que te pasan Parte aquí en Chile O sea Si uno tiene mala suerte Oye Manu Labrana Nos dice A través de Twitter Que Él es adicto A la bicicleta Así que Que en este minuto Está descargando La aplicación Buenísima En cuanto a ese comentario Yo les quería preguntar Cuántos usuarios Tienen al día de hoy Y cuánto en el fondo Todo se proyecta tener A futuro Y si va a funcionar Solo en Chile O ya están funcionando En el resto del mundo Si La aplicación Está funcionando En cualquier lado Se han registrado Eventos desde Nueva York Hasta Bueno Francia Nicolás Ya Por primera vez Pero Uruguay Guatemala México Brasil Así que En muchas partes La aplicación Se puede usar En cualquier lugar Les va a entregar La ruta Independientemente Donde están El otro día Yo desconocía Una zona Puente Alto Y llegué Perfecto La aplicación Nosotros proyectamos De manera muy conservadora Tener 50.000 usuarios Cuando se lance A fines de primer año Pero viendo Los resultados De Mobile Que en un año Tiene 300.000 usuarios Nosotros vamos A los mismos usuarios De Mobile Perfecto Y ahí ¿Es posible hacer Una alianza Entre estas dos marcas? La idea en el futuro Es Si podemos Tenemos una conversación pendiente Si, tenemos Una conversación pendiente Es desarrollar una API Que es decir Que ellos Puedan colgar Su plataforma Su aplicación Sobre nuestro mapa Para que los usuarios De las dos plataformas Tengan como Acceso a los dos A los dos sistemas O sea Que anden seguros Porque Lo mismo que Buster Que son las de patineta También hay que Empezar a indagar En esos asuntos En el fondo Es una cosa Que es bien interesante Nosotros Junto con Distinto tipo De bicicletas Tenemos cinco opciones Bicicleta eléctrica Bicicleta de ruta Bicicleta de montaña Bicicleta urbana Y otros Que está simbolizado Por una silla rueda Nosotros Queremos ser inclusivos Desde el primer momento Porque Es súper relevante Este tema Para nosotros O sea Ser absolutamente inclusivo Si tú diseñas la ciudad O diseñas una aplicación Para todos Al final Tú no te imaginas Las cosas Que Lógico Y además Que la inclusión En ese sentido Tiene otras medidas De ciclovía La ciclovía En general En Santiago No son inclusivas Porque en el fondo No incluye una silla de rueda El tamaño de la silla de rueda Si lo ha hecho Coquimbo y la Serena Allá Ya se implementó En el fondo Una ciclovía En donde realmente Las personas en silla de rueda Puedan andar Sin ningún problema Por la ciclovía Algunas nuevas ciclovías Del centro de Santiago Y de Providencia También También están Como Están como el margen Realizando inclusión No Y están Están siendo normadas Porque la mayoría De las ciclovías No son normadas No hay ninguna ciclovía Certificada hasta el momento En Chile O sea Hay muy Todavía no se hace El periodo de certificación Pero Hay muy pocas Hay mucho en que crecer En cuanto a la disciplina Y lo otro Es que no hay plata Para mantener la ciclovía Entonces tú de repente Te encuentras Con que tienes ciclovías Pero tienes piedras Tienes ramas Tienes hoyos Y eso lo hace peligroso Porque Es muy distinto Pasar por un hoyo Con un auto Que pasar con una bicicleta Con una bicicleta Te puedes matar De todas maneras De todas maneras En fin y al cabo Están ciclovías Son ciclovías Oigan Antes de irnos Tenemos la última pregunta Porque ya estamos pasados De tiempo Ya son las 12.01 Estamos hablando Con Bike Like Aplicación Para la seguridad De las bicicletas Me preguntan Cómo manejan Su base cartográfica Nosotros trabajamos Con Una base Que es libre Que se llama Open Street Maps Ya Entonces Tiene Esa base Tiene 3 millones De usuarios Mensuales Que Cómo se llama Que están colgando Continuamente Información Pero cuando salga La aplicación Bueno Voy a dar un adelanto De lo que viene Ya Sí Porque ya estamos Quiriendo Así que Lo que se viene Con la aplicación Lo que se viene Con la aplicación Es que vamos a tener Algunos de los ciclistas Nosotros les vamos a pagar Con cosas positivas Bonos O no sé En el futuro Canje Como se le llama Pero en el futuro Tal vez Incluso dinero Para todos los ciclistas Que quieran ser scouts Es decir Rastreadores Y que nos ayuden A mejorar La información Que está contenida En la aplicación Perfecto Ese es uno De los tipos De ciclistas Que vamos a tener Y eso es muy relevante Porque tú vas a tener Información real O sea que está Verificada Y corroborada Entonces va a ser Muy exacto El tipo de datos Que vamos a tener Perfecto En tiempo real Entonces eso es otra cosa Que es muy relevante Que es muy relevante También para ir anunciando También si hay accidentes Si hay mucho tráfico Y los cambios también De ruta Que se vayan generando En el momento Paulina Nicolás Les agradezco un montón Que hayan venido Gracias a ti Por favor Seguilos en Arroba Bikelight Bikelight Bikelite .cl Ya Y pronto Vamos a lanzar Una página Que todavía no va a ser Pero que va a ser La página internacional Genial Bueno igual Por si la quieren empezar A ver Ya La voy a La voy a decir Dila Dila Bikelight .io Así que cualquier comentario Sobre esa página Porque estamos trabajando Todavía en ella Es bien recibido Igual nos pueden seguir en Facebook Y en Instagram Sí Tenemos Facebook Arroba Bikelight Bikelight .cl Ya Bikelight.cl Y en Twitter también Y me imagino que ustedes Están detrás de las aplicaciones Y de la página web Por ahora ¿O no? Sí Por el momento sí Entonces cualquier cosa Le escriben a Nicolás Riquelme O a Paulina Barría Para que puedan saber Todo acerca De Bikelight Hola ArrobaBikelight.cl Por cualquiera de los medios Si no lo googlean Y aparece también Al tiro Chicos Muchas gracias Por haber venido Gracias por la invitación Nos vemos el jueves En una nueva edición De Carrusel Que se viene llena De deportes Y agentes de cambio Muchas gracias Nos vemos el jueves Chao Chao Chao